A ver, aquí, fíjense, voy a colocar los mismos pero abajo, fíjense, la primera parte sería x y x, y ya me están dando un dato que x sería 5, entonces, ¿cuánto debería ser el valor de A para que multiplicado por 5 me dé 15? ¿Qué número debería ser el A? 3, 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 y 6. ¿Puedes decir lo que está haciendo? No, es el ejercicio, amigo. Este, el ejercicio, el ejercicio, o sea, estoy colocando aquí abajo, lo estoy colocando aquí abajo, Sí, este es de acá Sí, voy a colocarlo aquí así Pero lo voy a hacer por partes, sí A ver, luego me dicen que aquí esto vale Y Y aquí vale Y también Ok, ¿cuánto? Si descompongo esto Recuerden que el fin es encontrar el 7, ¿no? Muy bien, ya ahí Ok, ya lo colocaron Entonces, el método para comprobarlo Creo que lo hicimos ya Vamos a comprobarlo, muchachos A ver, 3 por Aquí me queda 3 Por menos 1 me queda menos 3 Y 5 por 2, 10 Y 10 menos 3 sería 7 Si estamos de acuerdo, ¿no? Que estos son los números ¿Aló? 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 Sí, sí Ahora vamos a descomponer el 14 Pero ya nos dan un dato que El 2 Va acá Y Aquí va 2 Aquí va 2 ¿Cuánto sería de? 7 ¿Ok? ¿Con qué fin? Para encontrar este número, ¿no? Perfecto Ajá Entonces, vamos a verificar Bueno, 2 por 2, 4 Y 1 por 7, 7 Pero recordemos que sería menos 7 Más 4 Me da menos 3 Si lo ven directo Lo pongo paso a pasito Si lo ven directo O necesitan que lo ponga paso a pasito, muchachos Está bien, bro Ok, ok Y bueno, por último Es el ASPA Para calcular este Que está aquí adentrito El 41 Entonces A su, bro Pero no hay nadie No, como Claro que no Tú eres alguien Para mí tú eres alguien Por eso es que estás aquí Aquí estamos Solo a mí, por Dios Claro, vale Entonces, el último Es para que tú dale 41 Y sacamos aquí 3 Por 2 6 Llegamos el 6 Y luego 5 Por 7 Es 35 Y bueno, tú sabes 6 más 35 Es 41X Entonces ya está listo Entonces tenemos Que la letra A ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí Ok Entonces ya tenemos Que la letra A Ya que lo entendemos mejor Que me piden A la suma de todo eso Vamos a colocar aquí A vale 3 La B vale 2 La C vale menos 1 Y la D vale 7 Entonces me piden Toda esa suma completita Podemos concluir Que la suma de todos Estos señores De A Más B Más C Más D Bueno, aquí podemos Sacarlo de manera mental 3 11 Más 7 Ah, listo ya Ah, mira Colocaron aquí el resultado A mí me gustó Ese 11 está Muy bien 11 Listo Corre Bueno Vamos ahora a seguir Sí Vamos con el segundo ejercicio Con el tercer ejercicio Ya sería Estuve revisando ya Los ejercicios de libro Creo que ya pudiéramos Hacer en realidad todo El tercero me pide Factorizar Factorizar E indicar el factor Ok Antes de arrancar con esto ¿Usted se acuerda Cuando vimos función lineal? ¿Usted se acuerda Cuando vimos función lineal? No, moño Les recuerdo aquí Muchas gracias No, moño, profe Cuando vimos función lineal ¿Se acuerda que la función lineal Era que si Era que si Y Igual A MX Más B ¿Se acuerda? Ah, sí, profe Me va a acordar Sí, una cosa así, ¿no? Pero Eso lo llevamos Al principio del año El año pasado Claro Pero ¿se acuerda? Sí La función era O era creciente O era decreciente Eso es todo lo que Eso es lo que yo Que se acuerde, ¿no? Eso era molestoso O sea Que era así O hacia arriba O hacia abajo Sí Eso es lo que yo Que se recuerde, ¿ok? Muy bien Ahora Muchachos Cuando te digo Cuando le dicen Parte lineal Es parte Mire, x Es de grado 1 ¿Ok? El factor es de grado 1 ¿Sí se entiende eso? Si le digo Factor lineal Es el factor de grado 1 ¿Ok? Puede ser 2x 3x O x más 2 La idea es que la x No exceda de grado 1 ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? No, sí No sé Ok Sí, profe No Entonces, me pide ¿No? ¿No lo entendiste? No mucho Ya no recuerdo, profe Ok, les repito Si es factor lineal Puede ser esta forma, muchachos Puede ser 2x O, no sé x O, y igual a Este, x más 7 O sea Esta 2x X Y x más 7 Son de forma lineal Porque el exponente No excede de grado 1 ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió mejor? Sí Ok, listo Entonces, ok Vamos a Me pide Factorizar P de x Ok, p de x Aquí usted tiene como que acordarse De todo lo que ha visto Con finidad de infartilización Ah, mira Sí, grado 0 Es n menos x Más qué? MX más m N Este es mx más b Ok, voy a escribir mejor Para que se cuente Porque creo que Esto sí No me gusta Porque Ok Es mx más b Ok Así Seguirá que la m Era la pendiente Y la b era el punto de corte Con el eje y Pero eso igual No lo vamos a tomar En cuenta No quiero que Comprendan que El factor lineal Es cuando X es de grado 1 Eso es lo que Quiero que hacer Ajá Me piden factorizar Esta expresión A ver Aquí voy a dar X 4 X A la 4 Y Más X Cuadrada X a la 3 Más Más 4 X Cuadrado Y Más 2 X Guau Qué bárbaro 2 X Ok Me piden factorizar Este señor Y me piden Indicar el factor Lineal Indicar el factor 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 Muy bien ¿Cómo podemos Empezar A factorizar? Hacemos Aspa Simple Aspa Doble Sumo por su Diferencia ¿Qué piensas? Todos los términos Factor Común Ajá Primero Primero Empecemos Paso Por paso No se puede Bueno Profesor Empecemos Con factor Común ¿Por qué Factor Común? Porque Tenemos Un término Común En todos Los términos Que En este caso Sería La X ¿Sí o No? ¿Sí o No? Sí Ok Listo Entonces ¿Qué va a hacer Usted? Bueno Le coloco aquí Vamos a colocar aquí Igual Le coloco aquí X Y abre su paréntesis Ah Si esto tenía 6 Le quitamos 1 Sería 5 Vamos bien Más 4 X Tenía 4 Le quitamos 1 Sería 3 Más X Tenía 3 Le quitamos 1 2 Más 4 X Tenía 2 Le quitamos 1 X Más 2 Le quitamos Tenía 1 Le quitamos 1 Nos quedó en nada ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí señores? Sí Ok Ahora Ahora mucho cuidado Y mucho detenimiento Con esto Ok Mucho cuidado A ver ¿Puedo seguir sacando factor común internamente? Internamente ¿Alguien? ¿Dos? No A ver ¿Dos? No 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 A ver Y yo de repente te digo Oye ¿Sabes una cosa? ¿Qué pasa si hacemos esto? Este Con este Y con este ¿Qué término tenemos en común? X X Ahora miren lo que vamos a hacer Mira 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 O sea Podemos sacar otra X adicional Sería paréntesis X Otra vez Y haríamos otro paréntesis Tenía 5 Le quitamos 1 Queda X a la 4 ¿Sí o no? Más Profesor Pero ¿Por qué usted está haciendo que Este con este 4 y con este 4? ¿Usted se acuerda de El trinomio cuadrado perfecto? Era el primero del cuadrado Más el doble del primero por el segundo Más el último del cuadrado ¿Se acuerda? No Ok Qué bárbaro Ya 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 Ok Ya lo vamos a ver X cuadrado Profesor El 2 mejor Este Más 4 Y aquí nos quedó nada más Este X cuadrado Más 2 Más X cuadrado Más 2 Y cerramos paréntesis Vamos a borrar aquí Como dice La mía El segundo ejercicio Que ya estamos listos Y vamos a continuar ahora Con el Muy bien Vamos a continuar ahora con el 3 Ok Muy bien Entonces Después de esto Usted puede ver Algo que pueda Seguir Factorizando A ver Este comportamiento Lo identifica El 4 Y el 4 Trader O si no X Nada 2 A ver Usted este comportamiento Lo identifica Por casualidad Por casualidad Este lo ha visto En algún lado Este Aspa simple Aspa simple Correcto O sea Ah profesor O sea Yo puedo sacar esto aquí así Mira aquí Vamos a extrapolarlo Vamos a extrapolarlo más O sea Ese se vuelve a Esto como que Esto como que lo podemos hacer Como de frente No mira mira X cuadrado X cuadrado Y aquí 2 Y 2 ¿No? Porque esto por esto ¿Sí? Entonces te da 4 Al final entonces te queda X cuadrado Más 2 Por ese mismo ¿No? Por X cuadrado Más 2 ¿Sí o no? ¿Hasta aquí bien? Sí Profesor Pero multiplicación de bases iguales Multiplicación de bases iguales Multiplicación de bases iguales Muchichones Allá más 2 En cuadrado Listo señores En cuadrado Bueno Entonces en vez de escribir esto Usted escribe esto Ah profesor Dios mío santo O sea Yo puedo escribir entonces Esto sí Cosa tan bonita Miren miren Cosa tan bonita X cuadrado Más Parece el chavo profe Claro vale Claro Más X X cuadrado Más 2 Profesor ¿Y ya con eso finalizo? No ¿Puedo seguir? ¿Y ahora qué hago? Ya vamos a ver A ver ¿Quién da más? Cien da menos ¿Quién intenta? ¿Quién no intenta? Profesor Pero Usted me pidió Fue el factor lineal Entonces yo ¿Qué hago con esto? No comprendo ¿Qué hago aquí? ¿Puedo hacer algo más? ¿Puedo hacer algo menos? ¿Qué era? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún término común? ¿Ve aquí abajo algo parecido? O sea Esto ¿No se parece a esto? La quisala 2 y la quisala Ahí así Eso mismo ¿No? O sea Podemos aclarar O sea Podemos aclarar También factor común X más 2 también Bueno Claro Mira Señores Le estoy indicando Que usted tiene que aplicar Todo lo que usted sabe Entonces Dejamos el X Y ahora Fíjense cómo lo vamos a hacer Mucho Mucho ojo con esto Vamos a abrir un gran paréntesis Y voy a colocar X Al cuadrado Más 2 Esto va a corresponder Con esta partecita Miren Ojo pelado Ojo Este Con este ¿Sí? Ahora ¿Qué nos quedó adentro? Si esto Es todo esto Le quitamos uno Nos quedó Una sola X Está aquí de aquí adentro Y Uno solo No X cuadrado Más 2 ¿Cierto o falso? Cierto Más Si a todo esto Le quitamos todo esto Que nos quedó solamente X No Uno Uno Creo que ¿Lo vio o no lo vio? ¿Quieren que haga un ejercicio parecido? ¿Quieren que haga un ejercicio parecido? Ah Sí Sí Ok Vamos a ver aquí ¿Usted se acuerda cuando hacíamos Ejemplos? 5 5 No 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 5 X Más 2 Más 10 Perdón Y aquí vamos a Este 3B Y aquí vamos a tener 5 X Más 2 ¿Dónde podemos forterizar para empezar por ahí? ¿Dónde podemos forterizar? ¿Dónde podemos forterizar? ¿Dónde? ¿Aquí podemos sacar algo de un factor común? ¿X? ¿Aquí seguro que podemos sacar un factor común de X? ¿En estos dos? ¿X más dos? O sea, claro, aquí podemos sacar un factor común primero 5 O sea, tú sacas primero 5 y que te queda X más 2, ¿no? ¿Así, no? La dos, ajá Más 3B por X más 2 Ajá Ahora ¿Ya hizo como factor común X más 2? Claro, entonces tú sacas factor común X más 2 Ajá, profesor, sí, 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 está buena, entonces, está buena No está, no te preocupes Listo, entonces, ¿qué te queda? Si usted saca factor común X más 2 Recuerden que te lo vimos el año pasado ¿Qué fue lo que te quedó adentro? 5 5 más 3B Más 3B, ajá Pero profesor, ¿aquí le quedó 1? Claro, porque nada más no tenía ninguna otra constante Nada más tenía todo eso Y si tú divides todo esto entre X cuadrado más 2 Nada más te queda 1 Es como si fuera 5 entre 5 ¿Sí van bien o voy muy apurado? Digo, profesor, sí, no Digo, listo, listo Entonces, bueno, aquí si usted se da cuenta muchachos Usted, bueno, lo máximo que puede hacer es aplicar distributiva Aquí con esto Y ya pues Lo único que le va a quedar Le va a quedar este X por X cuadrado más 2 Y aquí te quedó X por X cuadrado, X a la 3 Más X por 2 2X Más 1 Profesor ¿Y eso para qué me sirve? Lo que me están pidiendo es el factor lineal Bueno ¿Qué factor tú ves que sea de grado 1? ¿Tienes? ¿Este será de grado 1? ¿Todo esto? No ¿Este será de grado 1? No ¿Entonces quién? X Entonces X sería tu resultado ¿Por qué? Porque es el factor lineal Que corresponde al de grado 1 Entonces tu resultado Tú vas a Pones así La respuesta No sé si la tenga A ver Ahí está Sería la letra A ¿Ok? Sería la letra A Tú dices entonces Tu factor lineal Sería entonces X Tu respuesta Tu respuesta ¿Todo eso para que sea la X? Sí, puede ser Bueno, sí Entonces X ¿Qué es en serio? ¿Salió X al final? Profe Yo lo voy a comprar en el cuaderno Porque es muy largo Y no me voy a alcancar en el libro No, no te preocupes No te preocupes Si querés Háganle Si te alcanza Si te alcanza Si querés Háganle Háganle cáptulos Que es de pantalla Para La letra pequeña Pues mi hija Ya voy Claro Tu letra De tamaño No sé Podemos Podemos A ver Este 5 Tamaño Jumbo Tamaño Jumbo Ok El 5 Tenemos que hacer El 4 Muchachos Muchachos El 4 Tenemos que hacer Un artificio Así que No, pero Fabio Es mini Jumbo Lo vamos a explicar Después Vamos a hacer ahora el 5 ¿Puedo borrar la Primera columna? Sí, profe Ok, listo, listo Repito El 4 Hay que hacer Una cosita Ahí sencillita Pero ¿Pero eso era De un problema También? ¿O era solo Para ejemplo? ¿Qué cosa? Es del libro Es del libro No, pero eso Que está al lado Del problema 3 El problema 3 No, ese Es el refuerzo Eso es el refuerzo Ya tomaron nota De este O de tomar Un print de pantalla Yes ¿Sí? ¿Puedo, digamos Borrar también? Yes Ok, listo Vamos a borrar Dos audios Sí, está perfecto Está listo Entonces vamos a borrar Aquí Vamos a borrar Espera Ahora Ay Profe, el 2 Le falta borrar Sí No Es que Tenemos a Picasso Muchachos Tenemos a Picasso Entonces No No puedo borrar Aquí Sin filtro El 2 Sin filtro El 2 Seguro ha sido Gabriel No ¿Qué? Yo no he sido Lucas Sí Muchachos Si alguien Ustedes pueden Pueden borrarlo Por favor Yo soy Estar Aquí Porque está escribiendo Lucas Muy bien Gracias Lucas Sí Sí, Gabriel Sí Se lo voy a borrar Mira Sí, Gabriel Sí, sí Ahora Traten de borrar El 2 Claro Pero yo soy un chico Bueno No como tú Ahí Mal ejemplo Ya Sí Traten de borrar Entonces eso Listo Ahora sí No se puede Se falta el El ¿Qué no borra? Está con plumón indeleble Ay, perdón Quería borrar Puse Un plumón indeleble Sí, porque no se puede borrar Bueno, no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Vamos a seguir ¿Sí? ¿Qué pasa eso de copio? Aunque puedo hacer esto Vamos a ver ahora Ahora sí Vamos a compartir otra vez Y ya está listo No hay problema Ya No pasa nada Listo Entonces Vamos a hacer el ejercicio 5 El ejercicio 4 Vamos a dejarlo por un momentito ahí No es nada complicado Pero es un poco extenso El ejercicio 5 ¿Hasta ahorita alguna duda De lo que se ha hecho muchachos? ¿Hasta alguna duda? Muchas Nada de no ver Está bien Ok Empiezan para actualizar Unir a punto de imagen Y luego me dice Indica cuántos factores Cuántos factores Rimos Se obtienen Ok Esto no va a mostrar nada difícil Se lo va a ver muy rápido Es una persona eficaz Veloz Excelente Confío Mucho A su Bonito canta Ah pero esto es Aspa simple ¿No? Por lo que estoy viendo Es 25 Es 25 Creo que esto Lo pueden Debo dar el chance Para que lo intenten Muchachos Al menos Dos minutos Entonces Hacer el El ejercicio 5 Le voy a dar Unos 5 minutitos Muchachos Para que lo intente Ok Vamos a terminar Este ejercicio 5 Y vamos a hacer Otro que sería El 6 Ok Ya con eso Creo que estaremos listos Por el día de hoy Ya continuaremos La próxima semana Profe 109x A las 2 Sí X al cuadrado Sí X a la 2 Y por último El ejercicio Vamos a formar Este está bueno Este está muy bueno Lo hicieron Es por aspa doble El 7 me pide también factorizar Y calcule la cantidad de factores No, y determinar la suma de sus factores primos Me pide la suma de factores primos Pues este X Y tengo 30 Aquí me he acordado Ya borraron el 2 ¿Quién fue? Ya Lucas, confesaste Fue tarde Ay, que rey negro Con Likipaper, pues Claro, lógico Era tinta indoleble, no se podía así nomás Con Likipaper Ya Fabián, solo dije que fuiste tú ya No me veas, mira mis granazos Listo Ok, ¿tendrán ahí un par de noticias? A cual de todos, a Juan Se ve el trampo, ¿cómo están? Hay que hacer un zoom después para ponernos al día Ese día es que no hablamos Gabriel, el ejercicio no se hace solo, Gabriel El ejercicio no se hace solo Yo lo hago con mi mente, profe No, la mente te traiciona, vamos Inténtelo con la mano La mente te traiciona Vamos, vamos, vamos Es de libro, ¿no, profe? Sí, sí, todos son del libro Ya, ya, ya voy De rato, ¿eh? 3 y 34, vamos Cállate, wey Estoy mal, mano Estoy mal, después te cuento Gabriel, vamos, vamos, vamos Gabriel, vamos No se hace solo Me voy a rapar como la sola Ok, perfecto Nos quedó un minutito Y empezaremos con los ejercicios Ok, perfecto Ok, perfecto Me voy a rapar como la sola Ok, perfecto Ok, perfecto Ok, perfecto Vamos, vamos, vamos Muy bien, ya pasó el minuto. Empecemos. Ok, ¿alguna idea para el ejercicio 5? ¿Alguna...? Aspa simple. Aspa simple, claro, entonces tú tienes... ¿Qué simple eres hoy? ¡Cállate! Tenemos que buscar como que dos números que multiplicamos, me den 25, y el que subes me den X a la 4. Entonces podemos tener como que X cuadrado, o sea, no lo voy a deber escribir, lo voy a hacer aquí abajito, ¿ok? X cuadrado y X cuadrado, ¿no? Como que... Sí, sí. X cuadrado, no, X cuadrado, ¿ok? Y... a ver, creo que tengo muchos detalles. Porque la idea es que aquí también nos dé 36, o sea, 6 por 6 es 36. Tenemos también 9 por 4. Pero aquí la idea es que nos dé 25. Podemos colocar 5 por 5, o 25 por 1. ¿Qué colocaron ustedes? ¿Qué intentaron? 5 por 5. 5 por 5. Vamos a probar 5 por 5, pues. Vamos a probar 5. Porque este número es bastante elevado, ¿ok? A ver, combinaciones. 36. 6 por 6, 9 por 4, o 4 por 9. 4 por 9. Ok. Pero no sale. Sí, pues no sale. ¿Qué pasa? No, sale 45. 5 y 20 y se suma y no sale. 109. Vamos como a pensar. ¿Aquí la idea? Yo puse 18. 18. 18 y 2, pero... Vos, ¿qué no se contiene tu respuesta? Si no te está dando, entonces... 5. Hay que cambiar aquí. Entonces hay que cambiar aquí. Lucas, si ya probaste, no te digo, vamos a tratar de cambiar. A ver. Porque por lo visto este número es bastante grande, el del medio. No sé. Vamos a hacer el de trabajar. Si no, usted aplique el otro método que le enseñé también, como prefiera. Ok. Aquí más por más me da más, pero no me está dando menos. Entonces aquí en realidad tiene que hacer menos y menos, ¿no? Para que así me pueda dar negativo, ¿no? Sí, pero... Vamos a intentar hacer el cruzado. Pero el único método que nos enseñe es el cruzado, ¿no? ¿O hay otro? No. Hay otro método también. Aspa simple, aspa doble, ¿eh? Sí, aspa doble. Pero las dos son aspa, pues, oye. No. Eso me refiero. No. También va a ser un factor común. Hay otro también. Sí, pasa, Gabriel. Se llama amplificando, muchachos. Vamos a seguir. Es que sus neuronas están de vacaciones. ¡Pus! Más por menos, menos, ¿no? ¿Qué dijiste, Fabián? ¿Qué dijiste? ¿4? ¿25 por 4? ¿100? En las niñas sí se relajan, pues, no como en las de vos. ¿100? En muchos se relajan. 25 por 4 es 100, profe. Muy bien. Entonces aquí colocamos 100. La vida es una mano. ¿100 qué? ¿X? La vida se vive todos los días. Aquí. Ahí está. No lo puedo haber dicho mejor. Gabriel. 9x. Lo chulo. ¿Pero qué se me llama la atención a mí? Fabián es el que comienza a hablar. Tomamos eso. Toma. Menos 100 a 9. Ahí está. Entonces si te da el resultado. Eso sí sabe. Bravo. Entonces, ¿cómo me queda esto factorizado? Bueno, esta factorización me queda 25x cuadrado. Menos 9. Toda una matemática. 25x cuadrado. 25x cuadrado. Y esto me queda. No, no, ni mi pi. Menos 4. Ajá. ¿Pero qué me están pidiendo? ¿Cuántos factores primos? Indicar. ¿Cuántos factores primos. ¿Cuántos factores primos tiene? Ajá. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto, muchachos. Mucho cuidado que a veces. Uno dice. Ah, profesor. Tengo uno. Y con este son dos. No. 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 4 no es factor primo. No. Aquí, señor. No hay cero. Ya ves. No, Lucas. Dije que no, pues. No. No, Lucas. No. 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 Señores. Señores. Aquí usted tiene que aplicar suma por su diferencia. No. Mire, 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 mire. Suma por su diferencia. Ajá. Aquí. La raíz de 25. La raíz de 25. Espalda sola. La raíz de X. La raíz de 9 es 3. 3. Y aquí te queda igual, ¿sí o no? Yeah. Dígamelo cantando. ¿Cuál es el otro? Yeah. ¿El otro es X? X. Ajá. X. Todos. Todos. Muy bien. Ya, ya ves. A mí te gano yo. Hay cuatro. Señora. Entonces, ¿cuántos factores tiene? Tiene cuatro. Cuatro. Ya Fabio, oye. Ya dice, profesor, repites, nomás tú. Ah, ¿sú? ¿Ya? Fabián te la dijeron, ¿eh? Ya era hora, ya. Actores. Chicos, no peleas. Eres, soy una chica mala. A ver, traigo. ¿Listo? No, ok. Cuatro factores. No calles a ver, traigo. Él es el hombre de la paz. Muchachos, no sé si nos hay chance de terminar el... Hay que madurar, chicos. Profe, eso está chévere. Eso nos queda dos minutos. Así que es raro que tú digas eso. Vamos, igual se puede. Dos minutos. Tengo que cobrar mi celular. Tiene 15. Ya, Lucas, si quieres, tú te puedes ir. No quieres. Lucas, tú que eres tan sabiendo, retírate. Por favor, tranquilos, ¿ya? Si quieres. Profe, la batería de mi laptop se acaba. No te vayas. Así que vamos dejando hasta aquí. Usted, por favor, puede intentar hacer el ejercicio 7. A su vez puede intentar hacer el ejercicio 8. Y el 9 y el 10, ¿ok? 7, 8, 9 y 10. Usted puede intentar hacerlo. Profe, 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 profe. Dígame. Yo no tengo el libro. Oh, oh, ok, ok. Yo mando fotos, yo mando fotos. Oye, hace una hora de esta clase reciente. Bueno, muchachos. Antes de terminar, me despido agradeciendo su participación. Somos una familia, te vamos a ayudar. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Beltrán. Gracias, Fabián. Gracias, José. Gracias, Lucre. Gracias, Matías. Ah, ya acabó la hora, ¿verdad? Ya, profe, gracias a usted, profe. Gracias, Zula Miguel. Que descanse, les compadre. Ahí en la noche, profe. Ahora, profe, profe. Gracias por tus hermosos dibujos, profe. Yo sé que usted ha practicado para dibujar. No, no te preocupes. ¿Me sale más feo? ¿Usted dibuja bien? Un abrazo y estamos en contacto, ¿ok? Feliz semana. Un abrazo.